La mañana de la República Dominicana frustró un supuesto viaje ilegal la madrugada de este lunes en la playa a las 40 de Nagua, el cual supuestamente se dirigía hacia la vecina isla de Puerto Rico. La información fue ofrecida por el director provincial de la Defensa Civil, Franklin Taveras, quien se presentó al lugar para los fines correspondientes. Nosotros fuimos informados en la mañana de la madrugada para esta embarcación que fue sosobrada, frustrada por la Armada Dominicana y gracias a Dios no hubieron nada que lamentar. Sí, era una embarcación que estaba con destino, a mi entender, hacia la isla de Puerto Rico. Habló de varias pertenencias que se encontraron en el lugar, además de la Yola. Y se dan a la vuelta de nosotros donde estamos. Van a ver que hay mochilas, hay prendas de vestir, hay pastillas, hay pasaporte, hay muchas mochilas. Hay, además, ¿qué te digo?, cepillos dentales, todo, todo, porque parece que eran bastantes personas que iban en la embarcación. Hasta el momento no hay mucha información con relación a este supuesto viaje ilegal por parte de la Armada Dominicana, quien se dispuso a la quema de esta Yola en la playa a las 40 del municipio de Nagua. Desde Nagua, provincia de María Trinidad Sánchez, Javier Ferreira, Informativos Taliantillas. Adiós.